Chasquio, compañero de Rafael Amargo, sale en defensa Bailaor, no se me mete en la cabeza. La detención de Rafael Amargo por un presunto delito de tráfico de drogas ha acaparado los principales titulares en este viernes. Se trata de la segunda vez en poco o más de dos años que el Bailaor es detenido por este mismo motivo. Aunque en la anterior ocasión, a finales de 2020, fue puesto en libertad tras declarar en los juzgados. Esta vez, se habla también de que Amargo habría agredido a uno de los agentes que procedió a su detención, propinándole varios puñetazos y mordiscos, según la versión que se investiga. De ello se ha hablado en la tarde de este viernes en Sálvame. Algo para lo que han contado con una persona que conoce muy bien al Bailaor, su compañero Iván Segura Ruiz. Más conocido en la escena profesional como Chasquio. Él también Bailaor, que lleva varios meses trabajando con Rafael Amargo en el mundo del espectáculo. Ha hablado con Terelu Campos y María Patiño en el plato del programa de Telecinco. Ambos comparten escenarios en Alicante, ciudad donde Amargo ha sido detenido por las fuerzas policiales. De acuerdo con Chasquio, Rafael estaría últimamente muy nervioso, y ha asegurado sentir pena por los sucesos que rodean últimamente al artista. Siendo un artista tan bueno como es, es una pena que últimamente esté con la cabeza un poco oída, ha asegurado en Sálvame. Preguntado por Patiño sobre si Amargo es una persona responsable en el trabajo. Iván ha afirmado que últimamente llegaba un poco más tarde a los conciertos e insiste en que habría cambiado de manera radical en los últimos tiempos. A pesar de este giro de 180 grados, su vida aún seguiría yendo hacia donde él le gusta, el arte y el baile. Exactamente no es lo que estamos viendo ni lo que está sucediendo. Los hechos están ahí. Apostillaba Terelu ante la noticia de su reciente detención. Chasquio ha puntualizado que Rafael Amargo no llegó a actuar en la noche del suceso y se detuvo antes del concierto. Finalmente, Iván ha realizado una valoración personal de la presunta agresión que se le imputa a su compañero sobre las tablas. Unos hechos que aún se están investigando. Yo, la verdad, no por ser amigo o cantaor de él. La suerte que tengo a su lado. A mí eso no se me mete en la cabeza, porque yo sí que tengo que decir que las personas que lo conocemos realmente. Eso que se está diciendo, a mí no me cuadra, ha zanjado. Gracias. 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 Gracias.